¿Cuáles son los comercios esenciales? Para los alimentos, farmacias, supermercados, pero aguardemos el decreto para saber que otros comercios pueden estar dentro del rango de lo que denominan comercios esenciales. En la línea de estas restricciones hay que decir que los comercios no esenciales podrán trabajar pero en modo delivery. Esto significa, y lo vamos a ampliar en breve, que por ejemplo el sector gastronómico podrá solo levantar pedidos para enviar a domicilio a través del servicio de delivery. Por ejemplo, otro de los puntos destacados en la comunicación de hoy, se garantiza la cadena de pago. En todo momento han dicho que como estamos llegando a fin de mes, esa situación está garantizada. A empleados bancarios que están encargados de eso o encargados de empresas que justifiquen que deben trabajar en esa cadena de pago, tienen la autorización como para trabajar. Perdón, en ese punto quiero remarcar algo. En el transcurso de la próxima semana, antes de los feriados del jueves y del viernes santo, probablemente se tenga que proceder al pago de sectores que tienen recursos desde el sector público. Claro. ¿Cómo harán? ¿Podrán ir a un cajero automático o no? Es lo que hay que aclarar también en este sentido, para desde el pago del Estado, para aquellas personas que habitualmente reciben su salario, su jubilación, etc. Habrá que esperar también claridad con respecto al texto. ¿Qué más tenemos, Zani? Lo que sí o sí sigue los servicios de salud público y privado en la medida que se pueda, ¿verdad? Porque es un sistema colapsado, pero va a seguir. Atención al ámbito de la construcción, porque seguirán las obras públicas y civiles. Aquí un poco hace una mezcla con aquel segundo decreto que se había dado a conocer en su momento, que permitía trabajar al sector de obras públicas y de obras civiles. Eso también está permitido ya a partir de este momento con esta restricción. Los empresarios del sector ya lo saben. Claro. Ingenieros, arquitectos, albañiles, piseros. Ya repetirán la experiencia. Y el otro, este es un tema también importante, porque escuché ya algunas aclaraciones. Los hoteles seguirán abiertos y cumplirán, dice, reservas previas. Por ejemplo, si usted, señora, usted, señor, tiene una reserva en un hotel en el sur y va a ir al hotel, pero va a cumplir rigurosamente también allí la restricción de circulación. Es decir, va a poder ir al hotel y se quedará en el hotel. ¿Y qué tengo que tener? Salvo que lo aclaren. Salvo que lo aclaren. Sí. ¿Qué tengo que tener para justificar que estoy yendo al hotel? La reserva, por escrito. Para poder circular y atravesar el país. Claro, decir, ¿a dónde va usted? Voy a un hotel. Acá está la reserva. Ah, sí, adelante, por favor. Vas al hotel y entonces allí van a constatar, sí, efectivamente, adelante, por favor. ¿Puedo salir? No. Y se está priorizando también a clientes del mismo departamento, ¿verdad? Correcto. Si uno va a hacer turismo interno dentro de su departamento, entonces puede ir a los hoteles sin problema. Con la misma restricción, salvo, repito, que lo aclaren. Bueno, aquí está. Este es un tema central, la movilidad. ¿Qué va a pasar a partir, repito, del sábado 27 a las 0 horas, Sani? Y no habrá transporte de corta, media y larga distancia, pero como ya se sabe, como se hizo el anuncio ahora, la gente va a empezar ya a irse antes. El área metropolitana garantiza, dice, servicio de buses con menos frecuencia y sin pasajeros parados. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen que ir a trabajar en los denominados servicios esenciales. Claro que tiene que haber transporte. Así mismo. El transporte de carga va a seguir siendo garantizado porque hay que movilizar la mercadería para que lleguen a los supermercados, las exportaciones tampoco se paran. Como ya se hiciera en la primera vez. Podrán trabajar taxistas, podrán trabajar aquellos que se dedican a ser choferes de Uber, de Vol o de Moop, estas plataformas, para llevar a gente a comprar medicamentos o a los hospitales. Las fronteras van a seguir abiertas. Y esto generó algunas consultas de los colegas de prensa que estaban presentes en la conferencia de prensa porque no se cierran las fronteras, por ejemplo, con Brasil, que costó tanto de volver a abrir. Es decir, se mantienen abiertas, pero con controles conjuntos que van a incluir militares y personal de salud. Y a propósito, con la certificación PCR, recordemos, eso va a ser fundamental. Hay que ir teniendo claridad acerca de estos temas. Los que puedan retornar, por ejemplo, el estricto control de los ingresantes en materia naturalmente sanitaria. Esta era una duda que se tenía. El propio doctor Brustein decía a través de Radio Monumental, no tenemos contacto con el ministerio. ¿Qué va a pasar con el fútbol? El fútbol de primera va a continuar. Este fin de semana no habrá fútbol, pero porque ya se programó de esa manera. Sin embargo, el sábado y el domingo santo sí ya van a tener competencia deportiva. El fútbol no para, repito. Excepto este fin de semana que esa pausa ya estaba programada por aquella cuestión de las eliminatorias, ¿se acuerdan? Pero después el fútbol continúa. ¿Qué más tenemos? Los parques van a estar cerrados, así que aquellos que pensaban hacer algún tipo de deporte, esparcimiento durante la Semana Santa, no lo van a poder hacer, por lo menos en parques. Muy parecido a aquellas primeras restricciones que teníamos. Exacto. La actividad física individual se podrá desarrollar hasta 500 metros a la redonda de la casa de uno mismo. En la plaza, en la siguiente cuadra. ¿Cómo se controla eso? Y habrá que justificar si uno dice, ¿dónde usted vive? Y vivo allá a dos cuadras. Perfecto, porque va a ser aleatorio, no es que todo el mundo va a salir a controlar. Pero por las dudas... Y tiene que ser individual, o sea, uno tiene que estar solo. Claro, claro, claro. Los atletas de alto rendimiento que tengan que ir al Comité Olímpico Paraguayo o a la Secretaría Nacional de Deportes, podrán seguir entrenando. Esto porque ya los atletas se están preparando para los compromisos internacionales que se avecinan. Sobre todo los atletas olímpicos, que reiteramos, están en esta temporada de alto entrenamiento para competir llevando la bandera paraguaya. Sectores que están exceptuados y que podrán realizar sus labores. Comercios esenciales, el sector de la construcción, la industria y logística. Aquellos que tienen que proveer al sector de construcción tendrán que poder abrir ferreterías, tendrán que poder abrir locales que proveen habitualmente. El sector gastronómico también, pero sin gente, sin público que pueda ingresar al lugar, sin clientes, porque solo podrán trabajar en el mecanismo de delivery. Entonces, no es que uno pueda ir a sentarse a un lugar, tampoco puede ir a hacer el famoso pick-up que uno va y retira la comida. Tiene que ser por delivery. No, porque al prohibirse la circulación no hay pick-up. Tiene que ser solamente el servicio de delivery. Pero reiteramos, hay que esperar los reglamentos o la reglamentación del propio decreto. Habrá que leer. Pero por ahora, quedan prohibidas las actividades de entretenimiento y ocio. Los que pensaban casarse, por ejemplo, en esta época, tendrán que suspender. Entretenimiento. Eso no sé si es... Aclárenme ustedes si es entretenimiento y ocio. Está garantizado el transporte de carga y las clases solo serán virtuales. Sí. Ya vimos que, por ejemplo, los directores del sector público agradecen la medida que se ha tomado. Eso lo acabamos de leer como una de las primeras reacciones. Sí, Santi. Estrictos controles prometen en las rutas. Esos controles deberán ser sobre la base de un decreto bien específico, porque hoy mucha gente está confundida. ¿Qué es lo que me van a controlar? ¿Qué no me van a controlar? Y los transgresores, dice, serán requeridos en su documentación también. Sí. Y en la agencia oficial IP, dice que va a estar a cargo de la policía, a cargo de los militares y también de la fiscalía. Reiteramos esto, porque es importante vayan tomando nota, punto por punto, que es lo que estábamos diciendo. Que el horario de circulación será de 5 a 20 horas, pero solo para la compra de alimentos, la compra de medicamentos, artículos de limpieza. Los cultos religiosos, se pregunta, señora, hasta 20 personas como máximo, así como en las primeras épocas. Los comercios solo esenciales seguirán trabajando. Habrá que definir cuáles son estos comercios esenciales. En principio, supermercados, farmacias, podríamos citar comercios no esenciales podrán trabajar, pero solamente en el mecanismo de delivery. Señora. Y seguimos con las restricciones, porque se garantiza la cadena de pago, estamos cerca de fin de mes y la gente quiere y debe cobrar. Seguirán servicios de salud público y privado, además obras públicas y obras civiles. Y los hoteles van a seguir abiertos, van a cumplir las reservas previas y de aquellas personas que estén en el mismo departamento. Bueno, y atención, estamos haciendo un repaso rápido, vayan memorizando, pero después hay que seguir atentos a lo que dice el decreto. No habrá transporte de corta, media y larga distancia. Ahora, para el área metropolitana, se garantiza el servicio de buses con menos frecuencia y sin pasajeros parados, claro, para aquellos que están dentro, ¿verdad?, de los servicios esenciales. También se garantiza el transporte de carga, estará permitido el servicio de taxi o de Uber o de Vol o Mub, pero para llevar a la gente a comprar medicamentos o el traslado a los hospitales. Las fronteras se mantienen abiertas, los controles van a ser conjuntos con militares y personal de salud, además va a haber un estricto control de aquellos que ingresen al país. Bueno, muy importante, que estará seguramente la gente, el tema fútbol, Oscar. Seguirá el fútbol, reiteramos, no se corta el fútbol, pero este fin de semana no, porque ya estaba programado, eso es importante aclarar. Solamente Libertad Guaraní este domingo, el partido atrasado para regularizar, después ningún partido, pero el siguiente fin de semana de nuevo estará el fútbol. Y otra cosa muy importante señalaba usted, señora Sani. Sí, los parques, que van a estar cerrados, aquellas personas que estaban aguardando el feriado, los feriados para ir a esparcirse, no, no lo podrán hacer. Aprovecharé la Semana Santa para caminar todo lo que sea. Solo podrán hacerlo de forma solitaria y a 500 metros de su residencia. Y los atletas de alto rendimiento van a seguir entrenando, lo podrán hacer en el Comité Olímpico Paraguayo o la Secretaría Nacional de Deportes. Los que van habitualmente a estos lugares ya conocen el mecanismo, son inscriptos en la entrada y a partir de ahí, con su documento de identidad, van a sus respectivas pistas a realizar sus trabajos competitivos. ¿Cuáles son los sectores exceptuados? Recuerden esto porque hay que seguir leyendo y esperando información. Leyendo, escuchando o mirando, sí. Los sectores exceptuados incluyen comercios esenciales, la construcción, la industria y logística, también el sector gastronómico, pero sin público y solo modalidad delivery. Quedan prohibidas las actividades de entretenimiento y ocio, se garantiza el transporte de carga, refiere también esta nueva medida, y las clases solo serán virtuales. Hay estrictos controles en la ruta, esto seguramente implica que hay algún tipo de restricción de movilidad interdepartamental, ¿verdad? Porque si bien no hay transporte público, ¿qué pasa si alguien se sube a una moto y se va? A su pueblo, por ejemplo, en esta época. No, no, va a haber estrictos controles. Claro, van a ser requeridos sus documentaciones por aquel viejo tema de que puede circular libremente. En este momento va a haber un decreto que establece esa particularidad. Y hay que exibir los documentos si, por ejemplo, pasan los 30 kilómetros del cordón sanitario, ¿sí? Así es. De eso se trata. Bueno, Iván, ¿quién abre todo esto? Entendimos que el presidente de la República en estos últimos días ha estado desde luego derivando, ¿sí? Bueno, entonces, después vamos a ver con este tema. Iván, ¿qué tenemos de novedad? Pues, vamos a ver con este tema. Así es.